Buen día Hugo, buen día equipo. Bueno, a esta hora de la mañana te digo que la imagen un poco se repite, ¿no? Esta imagen que estamos viendo desde el jueves en donde hay largas filas en diferentes estaciones de servicio de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros en este momento estamos ubicados en un YPF, que es la YPF conocida de Acano, sobre Libertador y Tagle. Y lo que sucede es lo siguiente, la fila inicia en esta calle que estamos viendo, que es la calle Tagle, a la altura de Tagle. La fila inicia acá y da toda la vuelta de la manzana hasta llegar finalmente a Libertador. Le preguntamos hace un rato a una señora que finalizó de cargar tanque completo, porque según nos contaba el playero, en este lugar no hay límite de carga y están todas las opciones de combustible disponibles. Me contaba una señora que tardó por lo menos desde la esquina hasta llegar a una de las estaciones de carga 15 minutos. Algunos otros dicen, bueno, un promedio de 15, 20 minutos, bastante rápido, me dijo la señora, a comparación de probablemente lo que sucedió el fin de semana, cuando veíamos importantes filas de vehículos queriendo surtirse de combustible. Vamos a tratar de hablar con la gente a ver si está a esta hora de la mañana con ganas de conversar. ¿Cómo le va? Buenos días, caballero. ¿Cómo está? Una pregunta le puedo hacer. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Se le dificultó cargar nafta a esta hora de la mañana? ¿Cómo está? Y recién arrancamos, así que vamos a ver cuánto demora. Bien. ¿Le pasó el fin de semana? ¿Trabaja con su vehículo? No, no. Por suerte el fin de semana estuvo tranquilo. Claro. ¿Pudo cargar sin problema? Sí, sí. Bien. En Chacabuco. Bien. ¿De qué barrio es, perdón? En Chacabuco. En el parque Chacabuco. ¿Y cuál fue la imagen que encontró respecto a la carga? Nada, sí, como ahora, colas, pero nada, hay que armarse paciencia y seguir. Así que no pasa nada. ¿Cuánto está acá? Y serán 10 minutos desde acá. Bien, perfecto. Bueno, probablemente tenga unos 15 minutitos más por delante. ¿Salió con tiempo a propósito? Sí, sí, tal cual. Perfecto. ¿Su nombre? Francisco. Gracias, Francisco. Bueno, Francisco, que está haciendo la fila. Gracias, muy amable. Dice, esperé 10 minutos. Fíjate que él está llegando a la esquina, así que creo yo que va a tardar unos 10 minutitos más entre finalmente llegar a esta estación de servicio. Fíjate lo que nos decía, ¿no? Salí con tiempo porque preveía que esto iba a suceder. Un poco el usuario ya, con las imágenes del fin de semana, dice, bueno, salgo un poquito con tiempo y vemos qué onda. ¿Cómo le va, señor? Buenos días. Lo veo cargando combustible. ¿Pudo cargar antes? ¿Se encontró con problemas? Cuéntenme un poco su situación. Lo cargo desde el sábado. Bien. Me fui a la costa, cargué en Castelli y ahora me dio para volver a Capital, pero tengo que cargarlo ahora porque estoy casi en lo mínimo. Claro, aprovecho que estaba justo usted afuera de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué notó en las estaciones de servicio? Muchas filas y estas siendo cerradas. Y al llegar acá se encontró con fila también. Y acá sí fila, pero bueno, acá era la gana fija ya. Claro. ¿Hace cuánto está esperando? 20 minutos, pero yo tenía que pensar que estoy casi en el final de la fila. Claro. Me falta un buen trecho para llegar. Claro. ¿Qué opinión le merece toda esta situación como usuario del servicio? Y era medio que se veía venir. Digo, si la nafta acá es más barata que en todos lados. Acá es que van a querer despachar. Claro. Se dan a pérdida. Está bien. Lo que pasa es que la distorsión cae acá. Claro. Bueno, salió con tiempo. Lo veo que está dentro de todo porque hay usuarios que atrás escucho a alguien que está enojado tocando bocina. Usted lo veo más tranquilo. Se restringe la calle. En esta calle no se va a preparar una fila. Se restringe la calle y la gente que quiere pasar para otro lado no puede pasar. Claro. Bueno, muy amable. Gracias. Hasta luego. ¿Su nombre? Francisco. Gracias, Francisco. Bueno, Francisco también, ¿no? Una situación similar. Sí, Belén. Sí, quizás, si podés consultar, no sé, quizás lo hiciste. Pero, ¿qué pasa con el abastecimiento en la estación de servicios? Si es que hay un abastecimiento normal o están demorados los camiones. ¿Cuál es esa situación? Como para entender también el panorama. Bien. Adentro de la estación, por supuesto, por una cuestión de seguridad no podemos ingresar, pero previamente a la salida del aire le consulté a uno de los playeros que era lo que sucedía con el abastecimiento. Me dijo, nosotros recibimos un camión de 25 mil litros, que es lo que recibimos siempre. Y sigue llegando ese camión de 25 mil litros. Lo que yo creo, decía este usuario, es que, claro, las largas filas hacen que este camión de 25 mil litros que nos dura un día nos esté durando cinco horas a causa de las grandes filas que se están generando alrededor de las estaciones de servicio. Así que eso es lo que nos dicen acá, ¿no? Por supuesto, hay que ver porque para un día se agotan en cinco horas. Que se agotan cinco horas, claro, a causa de la demanda que hay y de las grandes filas que se registran. Y que entonces lo que sucede es que no es que se quedan desabastecidos por completo, sino que se demora un poco más la vuelta y la reposición en estaciones de servicio. Pero, por supuesto, yo creo que si recorres la ciudad de Buenos Aires, te vas a dar cuenta que las situaciones son distintas. Esto es una estación de servicio bastante importante, ¿no? Recordemos, bastante importante, con un abastecimiento bastante importante, pero una cosa por ahí es distinta si vas por otra estación de servicio que no sea de primera línea o que sea probablemente una franquicia. Y, bueno, ahí sí tengas las estaciones de carga inhabilitadas. Aquí están habilitadas, pero con fila. Fíjate, ahí a la altura de Tagle arranca la fila y, bueno, el usuario entonces trata de llegar a la estación y poder cargarnos como pueda. Pero, dato importante que sabemos que el fin de semana lo estuvimos contando, ¿no? Que en algunas estaciones sucedía. Aquí no hay restricción en cuanto al monto de carga y tampoco hay restricción respecto a la calidad de la nafta, ¿no? Están todas disponibles. Lina, informe completo. Lo que pasa es que normalizamos lo anormal, ¿viste? La gente está muy bien, ¿no? Se arma de paciencia y se lo toma con calma. Es lo mejor en estos casos porque...